Hola, ¿qué tal estáis gente? Bienvenidos un día más aquí a nuestro canal, yo soy Naida y comenzamos Gente, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches en el periodo y en el día que hayas hecho click De verdad, muchísimas gracias por estar por aquí Y bueno, estamos con lo de las notas de parche que después vamos a tener su héroe que han bufado o nerfeado Ahora en este comienzo de temporada 12 Pero antes de comenzar con el héroe, vamos a ver, han hecho actualizaciones de mapas Que es, pasar a través de la barrera de tu zona de aparición aplicará una mejora de velocidad temporal Para que puedas alcanzar el punto de captura más rápido Esto es cuando salimos, nos da, nos salimos del spawn, nos dará un poquito de velocidad La mejora de velocidad se elimina al sufrir o infligir daño, ¿vale? Tanto la zona de aparición predeterminada como la adelantada aplican la mejora de velocidad Otra vez tendremos las mejoras de velocidad La mejora de velocidad cuenta para el límite de mejora de velocidad del movimiento del 75 O sea, otra vez es lo mismo gente, mejora la velocidad cuando salimos Avance, o sea, cuando ya estamos, ya tenemos el robot Yo creo que el robot o la carga, ¿vale? La colisión, ah, no, bueno, perdón La colisión del robot, el avance, ¿vale? Para cuando avanza el robotito Para los jugadores no pueden disputarlo desde ciertas posiciones elevadas O sea, que tienes que estar al lado Hay que, hay que estar al lado del robot Y si no, no se mueve Y actualizaciones generales de todos los mapas y dos modos Es actualizaciones del sistema de cambio de mapas Para mejorar la frecuencia de los nuevos mapas Y modos al principio de cada temporada Ok, ha habido un pequeño sistema de cambio O sea, que vamos a tener más mapas Según... Bueno, vamos a leerlo Vamos a leerlo, ¿vale? Que nos va a ser más variado Para los mapas Que no vamos a tener Si me ha tocado el de... Tío, ahora no me acuerdo de ningún mapa El de Rialto, pues En vez de tocarnos en la siguiente partida Pues nos tocará otros Más variables mapas Que eso también, para mí, creo que está un buen punto Ahora se puede ver la silueta de los puntos de captura A través de las parades en contienda y operación Cuando dichos puntos están desbloqueados O sea, que veremos Donde está el punto de captura En los mapas Me parece bien Ahora la iluminación de los mapas Es aleatoria en las partidas rápidas y competitivas Vale, no me molesta Ahora, pues esto es de los mapas Hemos hecho ya, en vídeos anteriores Hemos hecho el de Juno Pues en este caso Vamos a ver Que le ha pasado a Lucio Que me han hecho con Lucio Lucio es uno de los héroes con más movilidad Cierto Y además hace más rápido a sus aliados Cierto también Así que vamos a cambiarlo a la categoría de 225 Me cago en todo lo que menean Le ha quitado vida Disculpadme Su estilo de juego Tiende a hacer uso de distancias más cortas Que otros héroes de esta categoría Sí, hay que Por ejemplo La repulsión Tienes que estar Bueno, la repulsión no El amplificador Perdón Ah, mirad Si está ahí puesto Así que vamos a potenciar el daño De su disparo principal O sea, cuando disparamos las ondas de sonido Para aumentar su efectividad a distancia Antes de acercarse O sea que va a hacer un poquito de más daño Vale, se ha reducido la salud A 225 Estábamos a 250 O sea que Un Hanso Le puede dar headshot Y capuz Lucio Y el amplificador de sonido Ha aumentado el daño Del disparo principal De 18 a 22 Tampoco le han puesto mucho Así que Dicho esto Vamos ya Vamos a ver Que me encanta esto Me encanta esto Así que Nos toca Con un Olusión Vamos a ver Que tal Vamos Vamos a entrar en partida Vale Para mi va a ser Un ratito Para vosotros Va a ser en el acto Así que Un momentito Por favor Una hora después Hola gente Bueno Ya estamos aquí Ya estamos en partida De hecho Estamos en el trono de Anubis Y la verdad Bueno Os doy un corazoncito Gente Os mando mi corazoncito Y nada Vamos a ver Si realmente Lo que acabamos de leer De la nota del parche De que Lucio Por ejemplo Los disparos Son más veloces Y veremos Si Si influye algo En que nos hayan quitado vida Porque nos ha quitado vida Vale Por cierto Estamos en el trono de Anubis O sea que es De los mapas nuevos Vale Esto si que se ve Vale Vale Ok Vale Vamos a movernos Un poquito Vale Por aquí No podemos caer Espérate Que se me quema No puedo eh Tengo que mantener un poco Mira Mira Pero fuera No, no Fuera Fuera No subas No es mierda Tío Pero porque se han ido todos Porque se ha ido mi equipo What Mi equipo se ha ido de repente Para atrás No lo he entendido No lo he entendido ¿Por qué? Madre mía Ahora tenemos que seguir Tirar para adelante ¿Qué hacen? ¿En vez de venirse para acá? Vale Por si acaso Vale No puedo eh No puedo Estoy intentando curar Pero no puedo Es que Bueno Vamos a ver Que tal A ver Si que No se si es Pero si que se nota La vida La vida de De Lucio Yo si que Se la veo eh Ok Vale Tío Me he dado un soplomoco Pero es que ¿Qué hace mi equipo ahí? Está el equipo al lado Y no está en el punto Tío Tenéis que ir a por el otro Ahora Después de media hora Aunque no ha sido media hora eh Pero bueno Ya me entendéis Hay que estar en el punto Mierda Se me ha muerto Me ha muerto Tira para atrás Yo no lo entiendo ¿Por qué mi equipo no entra? Es que estoy muriendo por morir Joder Perdón Hay que darle caña Vale Ahí Por si tenéis que No irse Vale Vamos No puedo eh Vale Vale Estoy curando Pero si Agrupaos Que así vamos Más rápido Vale Yo estoy dándole Por aquí Por si acaso Es que soy yo Estoy yo Es que Estábamos a punto De conseguirlo No Mierda Por poco Por poco Tío No irse Para adelante Si es que No sé Por qué No se junta Si se hubieran Juntado Lo hubiéramos Conseguido El punto Me cago Otra vez Otra vez Nos ha sacado Es que No se tenía Que haber Herido Tío Que rabia Me da Esto Venga Venga va No Mira Mierda Me ha cogido Al final Uy eso ha sonado mal Pero bueno Ya me entendéis Esta música No para por nadie Esta música no para por nadie Yo te doy un poquito A la mierda Déjame en paz Me voy a arriesgar Voy a darle un soplo a moco Si puedo Voy a hacer tiempo Porque estoy haciendo tiempo No Pero ahora ya no Tío ¿Por qué tarda un tanto? No entendía lo que dice ahí Bienvenido Tío No puede ser que este No es tan poderoso Reinhard el solo Agrupaos Por favor Agrupaos Venir Un momentito Tío Es que si no No nos Agrupamos No Ay Mierda Por aquí no Es que no me sé El mapa Es la primera vez Que veo el mapa Necesito irme Nos van a tocar El mapa Nos van a tocar el mapa Mierda Mierda De verdad Que por saco da Se podían caer No se cae ninguno Tío Estamos Solamente llevo Tres Es que no puedo Sí que lo noto Más flojo No A lo mejor A lo mejor Es tontería Mía Que dicen No Está estupendamente Sí Le dan Un headshot Le da Handshot Un headshot Y va Para afuera Tío Estamos uno Para ellos Y uno Para nosotros Tío De verdad Uno para ellos Y uno para nosotros Tío Me lo estoy comiendo Todo Todo Me lo estoy comiendo Diez veces Me cago en Todo lo que se menea Así que Tío Haced muchísimo Daño a Lucio Haced muchísimo Daño a Lucio Espérate Que me he ido Que me he perdió Que me he perdió Perdonarme Vale Uno menos ¿Dónde está? Eh Ahí va Bob está ahí Vale, vale Yo me quedo aquí Bien En serio Vale 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 What Es que no sé Por qué se va Mi equipo Estamos luchando Tanto Bueno Venga Va Estoy utilizando La ulti La podría utilizar Mejor Pero es que no No Tío Le dan un soplamoco Rainhat Y lo deja Lo deja Para Tidikusho Lo manda Para Para el spawn Otra vez Y Hanzo Lo mismo Ahora sí Que vamos A perderlo Le dan un soplamoco Y lo deja Me viene detrás Me viene Me cago en tus Ah Bueno Vamos a ver Si podemos Y aguantar El punto Ahí está Punto decisivo Venga Va Venga Va Vale Venga Dale Agrupaos Agrupaos Aquí Ahora es que Hay que estar Ahí Mira Que hace El otro Tío Es que Si no No Lo llevamos Venga Va Que no No lo tomen Entrar Entrar Me deja Caos A mí Me dejan A mi lucio Caos Me dan Me ha dado Me ha dado Uno Nada Lo van a tomar Vale Ahí está A ver si aguantamos Los que estamos No Espérate Que aún ganamos Aguanta Aguanta Hola Me ha dado Un soplamocos Me ha dado Un soplamocos Tío Bueno 12 y 11 No Estábamos A un Tris A un Tris Ganaremos O perderemos Gente Joder El soplamoco Del ranger Que me mete Uff Es que Me deja Tiritando No puedo Han Nerf A Lucy Es que No puedo Luchar No puedo Luchar Voy Voy Mierda A que me arrea A mi Me arrea Nos van a ganar Nos van a ganar Bueno A lo mejor No Vamos Vamos Estoy Tío Me da Es que Es que La Juno Me mata También Tío Que me ha Matado Con sus No me lo puedo Creer Y estaba A tope De vida Venga va No se Donde Esta Los cuatro Venga Aguantad Agrupaos Agrupaos Si Que lo hemos Conseguido Que lo hemos Conseguido Si yo me lo creo Me cago En todo Que lo hemos Conseguido Me cago En todo lo que se me Nea Me estas Fastidiando Que pelea Más Dura De esta Hemos Hecho 15 Bueno He muerto 18 veces Hemos Hecho 7000 De De curación Hemos Hecho 15 Y 14 Y yo Me lo creo Me cago En todo lo que se me Me ha costado Horrores Esta partida Espérate Espérate El Ripper Se lo merece Vale Porque se lo merece Lo siento Pero se lo merece Tío Porque si Está conmigo Está conmigo Y creo que También El El Yungres Han jugado Bien Bueno En realidad Han jugado Bien Todos Este se adelantaba Demasiado Pero creo que Él Nuestro tanque Se lo merece También Tío Me matan Al Lucio De un Bofetón Es que Me lo han matado Como puede ser eso Que me han nerfeado Han nerfeado Al Lucio Entremadamente O es Yo en esta partida Por favor O es la sensación Mía Después del nerfeo Que Porque Le han nerfeado A él En las notas Del parche Que hemos visto Y No lo sé Tío Estoy que No me lo creo Estoy alucinando Por cierto Ya tengo el pase Vale Me lo he comprado ¿Sabéis? Eso es Todo muy bien Soldado Si sabéis Que siempre he estado Un par de días Pues he estado Un par de días Y en este caso Ya me lo he comprado Así que gente Me despido De todos vosotros No sé No sé Cómo ha sido Esta partida Pero Lucio Me ha llevado Buenas tortas Sobre todo De Reinhardt Tío En estos cambios Que le han hecho Que hemos visto En la nota De parche Fatal Horrible Me lo han nerfeado Al pobre Que me lo matan De un plumazo Así que Me despido De todos vosotros Nos vemos en un próximo vídeo Chao Chao